Hola, buenos días, espero que me escuchen bien. Hoy tenemos el tercer día del taller de atención y prevención de la violencia de géneros en las instituciones de educación superior. Como saben, ya tuvimos dos sesiones anteriores con las chicas de la Universidad Nacional de Avellaneda que nos hablaron en el primer encuentro del recorrido que ellas hicieron histórico para llegar al protocolo y en el segundo encuentro empezaron un poco a describir y a detallar su protocolo, como su propio protocolo de la UNDAP. Bueno, me da mucha alegría que estemos acá otra vez, que nos juntemos. Podríamos esperar unos minutos más para ver quién más se va a conectar, pero pienso que es mejor que empecemos a tiempo, si les parece. La gente que no le llegó mi correo, por favor que me lo haga saber, porque ayer envié el correo con la nota que está en el blog de la red, donde ahí aparece el material que compartieron Malena Espeche y Victoria Primante de la Universidad de Avellaneda. Además, están los enlaces de YouTube para poder ver las dos presentaciones anteriores que están grabadas, como esta que está siendo grabada. De todas maneras, voy a, mientras comenzamos con la introducción del taller, voy a volver a copiar aquí abajo el enlace del blog de la RUGETS, como les dije, donde van a estar todos estos materiales juntos, además del programa, es decir, de cómo va a ser mañana y el 21 de noviembre, que es la última fecha. Entonces, bueno, les agradezco mucho cualquier cosa que quieran decir, opinar, solamente avisan por el chat para no hacer demasiado ruido, voy a estar atenta, y solamente les sacan el silencio a sus micrófonos. Un gusto, y le doy la bienvenida a Paloma Sudarazo, del Instituto Politécnico Nacional de acá de la Ciudad de México, que nos está haciendo el gran honor de explicarnos, ella, su trayecto, el marco normativo, bueno, ella les dirá más, igual para quienes leyeron el programa, aparece en el programa el resumen del contenido. Entonces, le dejo la palabra a Paloma, buenos días Paloma, y bueno, el taller es tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Antes que nada, agradecer la oportunidad que me dieron para participar en el foro, pero sobre todo agradecer la presencia de quienes se están conectando y ya están conectados. Entonces, pues, como bien dice Anali, habíamos previsto ya un programa, conforme se desarrollaron las dos sesiones anteriores y platicando un poco con Anali, pues, dentro de la exposición, más que nada, hay que ir ingresando o ir intercalando las vivencias, la experiencia de la propia institución y, pues, en ese sentido, si bien les voy a hablar un poco del marco normativo, trataré de hacerlo, o prácticamente les prometo hacerlo no tan teórico, ni hacer una lectura, ni mucho menos transcripción de artículos, sino más bien tratar de resaltar la esencia de cada uno de esos instrumentos normativos que serían básicos para la elaboración de un protocolo, pero sobre todo para la atención, ¿no? Es un marco normativo que debemos de tener presente en todo momento para nuestro actuar y el cómo dirigirnos ante una situación de esta índole, que además nos va a servir no nada más en la vida institucional, en nuestras labores del día a día, sino también inclusive al exterior. Entonces, bueno, pues, iniciaría, creo que no quiere aquí avanzar la presentación, ahí está. Como ya les dijo Annalise, soy Paloma Sugarazo, soy la defensora de los derechos politécnicos, llevo cuatro años en este encargo, sin embargo, llevo 14 años en el instituto y desde el año 2009 se me ha encomendado, cuando estaba en la oficina del abogado general y ahora como defensora, pues, obviamente más, el atender las situaciones relacionadas con el acoso y hostigamiento dentro del instituto. Ya más adelante hablaremos de cómo ha sido el transitar también aquí en el instituto, en México en sí, ¿no? Para poder obtener puntos de referencia o de comparación con nuestras compañeras de Avellaneda y, bueno, de las demás experiencias que podamos compartir. A mí me gustaría mucho también que haya más interacción, si se pudiese verbal, qué bueno, pero si no, como bien lo dijo Annalise a través del chat, que estaba yo viendo, pero ahorita creo que al avanzar la presentación ya no se ve, entonces ahí le pediría mucho a Annalise que me vaya indicando si hay que hacer alguna pausa por alguna participación. y, insisto, hacerlo como muy vivencial exponiendo ustedes y todas las dudas que tengan respecto a la operatividad. En este primer momento o el día de hoy iremos a lo mejor un poco abarcando teoría, pero a mí me gustaría que el día de mañana, pues, ya más bien sea como práctica e ir exponiéndoles casos que nos hemos enfrentado aquí en el instituto. Y, bueno, pues, dando inicio, entonces, creo que el parteaguas precisamente para la atención de cualquier situación de discriminación, más aún de las violencias, y, pues, específicamente de las violencias de género, debe de atenderse o debe de partir con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y tenemos, pues, un instrumento universal, un instrumento que es aplicable a todo el mundo, y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ustedes saben, los 30 artículos garantizan derechos diversos, los cuales nos llevan, o que tienen como propósito al final del día, el dar una vida digna a las personas, a los humanos. En este sentido, creo yo muy importante y muy relevante que para poder conocer, poder tratar cualquier asunto relacionado con la afectación, la vulneración a los derechos humanos, debemos de tenerlos, además de muy presentes, muy sentidos. Siempre hablo esto, les digo, es un poco romántica, a lo mejor mi concepción, pero es bien importante que quienes nos dedicamos a la atención, pero también cualquier persona, en cualquier profesión, tengan en su corazón y en su mente los derechos humanos, porque es, si bien es cierto en el sentido estricto o en el sentido frío de la norma, pues es un instrumento que se debe obedecer, que es obligatorio, como lo quieran ver, es un documento que está plasmado de sentimientos y de buenas voluntades para la sana convivencia del ser humano. Entonces, cualquier protocolo que hagamos, y más pues en específico los de atención a las violencias, violencias de género, pues deberá estar apegado y respetar en todo momento los derechos humanos. De ahí, yo tomé dos convenciones que obviamente son las más importantes y que no voy a ahondar en ellas, porque ya lo hablaron nuestras compañeras de las sesiones anteriores, que es la CEDAW y Belém do Pará. Ya todos y todas las que hemos venido participando en el foro sabemos de qué tratan, pero sí desde mi punto de vista resalto que son las más importantes, obviamente porque están directamente enfocadas a las violencias de género. De ahí tenemos un cúmulo de instrumentos internacionales que son complementarios y que ya en el cuerpo del documento de un protocolo, pues se van detallando, ¿no? Tenemos pactos, tenemos otras convenciones, tenemos inclusive convenios y es el parteaguas también o los referentes por los cuales podemos hacer una guía para la elaboración de nuestros protocolos. Ya en el caso México específicamente, pues no habrá que perder de vista el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a partir de la reforma tan importante en nuestro país en el año 2011 respecto a los derechos humanos, pues establece dos situaciones bien importantes que no debemos perder de vista todas y todos los servidores públicos de las instituciones de educación superior. Primero, que tenemos que actuar siempre, siempre con el principio pro persona. Siempre es lo que debe permear cualquier situación de nuestro actual. ¿Y qué quiere decir este principio? Pues que siempre vamos a tomar la decisión o la alternativa que favorezca, en este caso, a la víctima o a la persona que está siendo afectada o vulnerada en sus derechos. Y este principio, ya más adelante, les voy a decir cuál es la relevancia porque justo es parte de las situaciones en las que nos hemos enfrentado al momento de atender y sancionar alguna situación relacionada con principalmente acoso y hostigamiento sexual o bien cualquier otro tipo de violencia. De ahí, ese mismo artículo nos marca la obligatoriedad de las autoridades, de todas las autoridades del gobierno de México para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? Que viene, pues, obviamente de la mano de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esa es otra situación que tenemos muchas veces a los funcionarios, sobre todo, parece olvidárseles esta obligatoriedad. Inclusive, no sé si por aquí haya personas que se dedican específicamente a la atención de este tipo de asuntos o de derechos humanos, pero muchas veces los comentarios que recibimos es el, ah, pues no te preocupes, nada más es Derechos Humanos el que está pidiendo un informe. Ah, no te preocupes, solo van a emitir una recomendación, ¿no? Y le vamos quitando ese peso o esa fortaleza que debieran tener este tipo de instancias que nos dedicamos a garantizar y defender derechos, ¿no? Y las autoridades, insisto, muchas veces pierden de vista que es obligación de ellos o que ellos son los principales que debieran hacer este respeto y restricto, protección y garantizar. Derechos de las personas y de las comunidades en las que se desenvuelve. Bueno, tenemos también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley tiene también un reglamento. Obviamente, esta ley nos sirve mucho porque ya maneja los conceptos específicos que se desglosan en un protocolo ya al interior de las instituciones educativas y pues tomando como base o siendo lo más relevante pues los conceptos de violencia, ¿no? Tenemos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. en el caso del Politécnico tenemos nivel medio superior y superior y que incluye licenciaturas y posgrados y pues a nosotros nos ha servido de mucho y a veces es inclusivo hasta más es más delicado, sí, pero más sencillo la atención en los asuntos de media superior porque tenemos más herramientas normativas para poder garantizar y defender alguna vulneración a los derechos de los jóvenes y las jóvenes de nivel medio superior ya que al ser menores de edad pues están dentro de este rubro de niñas, niños y adolescentes además de que como ustedes saben pues existe este principio del interés superior de las niñas que nos permite ponderar y sobre todo tomar muchas medidas para su debida protección. Tenemos la ley general de víctimas aquí lo que tomamos nosotros de modelo es el tema de la reparación del daño y buscar un mecanismo que nos permitan reincorporar o apoyar a la persona afectada para en caso de que hubiesen sufrido una situación de violencia dentro de la institución. Es parte del modelo que pudimos tomar de la ley general de víctimas y finalmente pues está el reglamento para el funcionamiento del sistema nacional para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres igualmente que nos manejan muchos conceptos y sobre todo nos pueden dar muchos puntos o podemos de ahí observar situaciones para la atención de los asuntos de violencia. Otra de las situaciones es el código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal que sabemos que derivado de este código pues emanó después el protocolo para la atención prevención atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual. En este sentido aunque es un son dos documentos muy completos nos encontramos en el instituto con que a pesar de que manejaban conceptos sanciones procedimientos y demás no resultaba tan funcional o estaba dejando un sesgo muy grande por el tipo de comunidad que nosotros teníamos. Inclusive hace poco platicando con una persona que en su momento participó en la elaboración de este protocolo me decía que pues que sí que efectivamente pues fue pensado en la administración federal como tal ¿no? sin verificar pues obviamente las necesidades de cada sector y que evidentemente en el sector educativo ya que han puesto en práctica estos instrumentos pues en el sector educativo han encontrado que hay una situación muy sui generis por todo el tema precisamente de los del estudiantado. Entonces para nosotros son dos documentos muy importantes que nos ayudan sí mucho cuando hay servidores públicos involucrados pero también que de alguna manera cuando solo es alumnado el que está involucrado o bien cuando queremos tener algún tipo de medidas preventivas pues no nos dan para llegar a tanto ¿no? Encontramos ahí digamos alguna barrera. Luego ya a nivel instituto al interior yo siempre les digo que tenemos una enfermedad que se llama normatitis en el Instituto Politécnico Nacional tenemos normatividad de todo tipo y hace poco igual platicando con alguien me decía pues es que en sí en México padecemos de ello a lo mejor de todo queremos hacer una ley de todo queremos hacer un reglamento pero que afortunadamente para el caso de las violencias de género a nosotros nos ha servido tener todo este cúmulo de normatividad porque nos permite si bien es cierto no hay algo que te encuadre específicamente en el tema de violencia de género si bien puedes empezar a tipificar conductas y de ahí poder dar un seguimiento para una una sanción en el caso específico por ejemplo del alumnado en el reglamento interno del instituto tenemos cuáles son sus derechos sus obligaciones y sus responsabilidades así como el proceso que se debe de llevar en caso de que ellos cometan un acto de indisciplina luego entonces este todo este procedimiento se lleva a cabo y podemos redundar en una sanción y aquí a mí me gustaría resaltar por ejemplo que una de las responsabilidades de los alumnos es que deben de guardar un comportamiento oneroso dentro y fuera de las instalaciones del instituto y también la normatividad nos dice que deberán abstenerse de cometer cualquier acto de violencia hacia cualquier integrante de la comunidad politécnica pero no nos pone la limitante de que sea dentro de las instalaciones y fuera o fuera de las instalaciones entonces este estos dos temas o dos puntos nos han ayudado mucho sobre todo para el tema de la violencia cibernética ¿no? que hoy en día para las juventudes pues es un recurso una herramienta muy recurrente o muy reiterada el estar pues teniendo todo esto del ciberacoso amenazas actos de violencia ya de mayor índole inclusive hemos desafortunadamente pues visto situaciones ya de agresiones insultos y una reiterada o una muy marcada violencia hacia mujeres y obviamente pues las mujeres en esos chats en esos grupos que arman se ven en un estado de indefensión o en un estado de vulnerabilidad y luego entonces es cuando nosotros pues les apoyamos y les decimos de tienes este aspecto normativo que nos va a ayudar precisamente a que puedas tener tu procedimiento disciplinario interno entonces bueno otro de los documentos que tenemos al interior del instituto es el código de conducta para las personas servidoras públicas del instituto politécnico nacional que es muy similar a nuestro perdón al código de ética de la administración solo pues que este ya está cuadrado precisamente a las necesidades y a la estructura del instituto politécnico nacional tenemos además la declaración de los derechos politécnicos y es un solo documento en el que se emite la declaración y se establece la misma defensoria de los derechos politécnicos esta declaración obviamente pues rescata algunos derechos humanos y se vaya también al interior respecto a los derechos del alumnado como a presentar evaluaciones a tener todas sus clases en fin ¿no? este entonces estos son los los instrumentos normativos que al interior tenemos también para considerarse en la elaboración del protocolo pero además para atender las situaciones de violencia de género entre muchos otros que enumeramos les digo ya en el cuerpo del documento del protocolo bueno con base en lo antes platicado yo consideré y hemos venido considerando aquí en el instituto que hay un contenido básico para el protocolo o una digamos la estructura general del protocolo debe de contener primero que nada la prevención luego la atención y luego la reparación como ven aquí no le estamos ponderando tanto al tema de la sanción ¿por qué? porque para nosotros la sanción ya está de alguna manera muy explícita en los marcos normativos correspondientes en el tema laboral en el tema administrativo e inclusive en el tema penal ¿no? ya ellos tienen establecidos los procedimientos y las sanciones que se impondrán entonces nosotros para el protocolo abonamos perdón apostamos más para el tema de la prevención es decir nosotros en el instituto tenemos una unidad politécnica de gestión con perspectiva de género específica y la defensoría de los derechos politécnicos ambas unidades tenemos atribuciones para para hacer actividades de promoción de formación y este de de capacitación en materia en lo general de derechos humanos para la defensoría y ya en específico para temas de género en la unidad entonces lo que estamos nosotros previendo es precisamente capacitar en todo momento hacer difusiones fuertes para la atención ahora sí o para evitar los temas de violencia de género luego nos vamos al apartado de la atención no sé si algunas o algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer o inclusive cursar un 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 curso valga la redundancia un taller que se abrió para las personas consejeras que lo abrieron de LIM mujeres para la atención precisamente de situaciones de acoso y hostigamiento y en este protocolo o en el protocolo del instituto nosotros lo que queremos es retomar algunas situaciones desde el espacio donde se recibe a la víctima no algunos decían que era un exceso pero es recibirlos en un ambiente donde ellos tengan una buena ellos o ellas tengan una buena iluminación un ambiente que sea confortable para ellos e inclusive la ventilación del lugar sea cómoda para poder atender a la persona entonces tomando desde ese punto la atención ese lugar donde se les va a recibir y luego otro punto que ha sido muy platicado es quién va a ser el primer contacto quién lo va a hacer en muchos protocolos que revisamos al menos de México y un poco de otras universidades ya extranjeras pues veíamos que el área jurídica juega un papel importante e inclusive ponen como primer contacto a una oficina del abogado o la abogada general no sé no sé la experiencia en cada una de las universidades pero al menos en la del instituto les puedo decir que desde mi particular punto de vista no es viable o no es correcto porque ya el hecho de decirle a la víctima que la vas a llevar a una situación jurídica le genera mayor estrés y pues bueno sabemos que en ese momento está en una situación vulnerable está en una situación con temores y lo último que quiere es saber de abogadas ¿verdad? o de abogados entonces si se está trabajando mucho en tener especialistas que las abogadas o los abogados tengan la perspectiva de género y demás pero sin embargo para nosotros no resulta muy funcional que el primer contacto lo tengan con un abogado o abogada luego otra de las de las personas que decíamos que pudiesen resultar para el primer contacto pues es un psicólogo ¿no? o una psicóloga este porque pues obviamente la persona la recibe si está en crisis muchas veces llorando o enojada y necesitan alguna contención inicial para poderlas ayudar a estabilizarse y después tener su su tener firmes sus ideas para poder determinar si quieren dar continuidad a una situación de denuncia pareciera lo más viable en este curso que les hablo de lean mujeres respecto a la a a a a certificación de los consejeros y consejeras así lo plantea que si bien no sea un psicólogo o psicóloga si sea una persona que ya traiga como esos primeros auxilios por así llamarlos o esos conocimientos básicos para la para la contención de la situación yo decía o he opinado ahorita en la elaboración del protocolo pues que más bien el primer contacto debiéramos ser cualquier persona en el caso del instituto por ejemplo tenemos las unidades académicas y administrativas muy dispersas prácticamente tenemos unidades académicas casi en toda la república mexicana y entonces a veces es muy difícil inclusive en las que están aquí mismo en la ciudad de méxico solicitarle a la persona que se traslade o bien en lo que los que la podemos atender nos trasladamos a su unidad académica pues es una situación compleja que además se quita tiempo pudiese estar generando inclusive más ansiedad hacia la víctima entonces el ideal sería que cualquier persona cualquier servidora o servidor público se capacite en esta materia para que puedan dar esa primera atención ese primer contacto que debiéramos quitarnos un poco el temor pareciera que esa palabra o ese título de primer contacto genera una carga o una presión muy fuerte hacia la persona y y creerían que deben de saberlo todo para poder canalizar bien a la víctima pero creo que con una buena capacitación y unos contenidos básicos ese primer contacto insisto que pudiera ser cualquier persona pudiera guiar a la víctima o a la probable víctima para que se presente entre las instancias competentes obviamente después de ese primer contacto ahora sí ya se canaliza a un cuerpo colegiado en el caso del instituto estamos operándolo defensoría de los derechos politécnicos la unidad politécnica de gestión con perspectiva de género la oficina del abogado general y el comité de ética del instituto politécnico nacional ese cuerpo colegiado se reúne y este y recibe a la víctima que estamos previendo ahí la no revictimización que vamos a hablar de ella más adelante y el dar una atención inmediata para evitar también que se vayan agotando términos que por ejemplo en materia laboral son fatales tienen solo cuatro meses para conocer y poder iniciar algún procedimiento en contra de la víctima perdónenme del agresor o la agresora y este entonces por eso estamos actuando a través de este grupo colegiado tomamos conocimiento de la de la denuncia y este y cada una de las personas que estamos ahí le explicamos cuáles son nuestras atribuciones y cuál sería el tipo de intervención que tendríamos en el asunto que nos estén exponiendo y bueno obviamente esta atención además va acompañada o aparejada de un seguimiento y de estar en constante contacto con la víctima en caso de que se haya canalizado alguna instancia o algún tipo de apoyo psicológico se también se está en contacto con ella para ver cómo va su procedimiento en el instituto acabamos de este de tener pues el el honor de que una de las unidades académicas que es el centro interdisciplinario de ciencias de la salud inauguró recientemente el centro de investigación y atención especializada en comportamiento es decir esta área está atendida por psicólogos y hablo en masculino porque son hombres pero que ellos están especializados en atención a situaciones de violencias de género y tienen una preparación en temas con perspectiva de género entonces estos psicólogos están de lunes a sábado y nos han estado apoyando ahorita ya con varios asuntos para dar un seguimiento a las víctimas y una atención psicológica este bueno ese era el tema por esa era la situación por parte de la atención y después pues otra de las situaciones que nosotros consideramos en el protocolo es la reparación o el resarcimiento como les decía la ley general de víctimas prevé una reparación del daño aquí lo vemos como un tema muy delicado inicialmente porque al decir reparación prácticamente a todos nos lleva a alguna situación económica no hablando en términos económicos y de hecho si nos vamos a la ley general de víctimas pues efectivamente prevé que el estado deberá de 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 tener contemplado dentro de la reparación a la víctima pues situaciones que 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 están relacionadas con con lo económico con alguna remuneración o inclusive situaciones de buscarles un cambio de casa de empleo en el interior del instituto y como me imagino en la mayoría de las unidades perdónenme de las instituciones de educación de México pues nos vemos limitados por los recursos para la mejor brindar un tipo de reparación de esta índole pero sin embargo estamos buscando reparaciones inicialmente que es con lo que más se ven afectadas sobre todo en el sector del alumnado la reparación académica es decir que se les permita recursar la unidad de aprendizaje que se les permita volver a presentar algún examen que se les asigne si ellas lo requieren un cambio de grupo o bien que el docente o la docente que los esté afectando sea cambiado de grupo o inclusive de unidad académica en fin este tipo de situaciones son las que nosotros estamos como considerando para la reparación salona disculpame antes de que pases acá diana pregunta que como se llama el espacio que se dedica a esto que es dijiste el centro de atención a es el centro de investigación y atención especializada en comportamiento y está en el SIC Santo Tomás que es el centro interdisciplinario de ciencias de la salud está en el casco de Santo Tomás así lo conocen la mayoría es cercano a Azcapotzalco donde hay también un concentrado fuerte de unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional ¿Este espacio tiene algún sitio web que se puede visitar o no? No no lo tienen les comento está iniciando la extensión que es la que la con la que establecemos nosotros contactos es bueno el teléfono es 57 29 6000 y la extensión es la 63 480 quien está principalmente atendiendo es el doctor Héctor Martínez Jasso el horario de atención es de las 10 a las 9 de la noche de las 10 de la mañana a las 9 de la noche de lunes a sábado pues se da un primer contacto una primera atención digamos gratuita un diagnóstico y posteriormente ya el costo de las consultas es de 50 pesos ahí lo que estamos nosotros platicando les digo el centro es de reciente creación y lo que estamos platicando es precisamente que al menos en el caso de las politécnicas y los politécnicos pues haya algún tipo de exención de ese pago o que sea más más bajo el costo pues porque sabemos que la mayoría de los que recurren son estudiantes luego entonces a lo mejor no tienen la misma capacidad para los para el recurso muchas gracias era solamente para no avanzar con la institución y que y que pudiéramos contestar a tiempo claro por supuesto este bueno qué contenidos específicos nosotros hemos considerado también para la elaboración de de los protocolos como verán les puse ahí un calificativo de cuáles son positivos o cuáles son negativos los positivos obviamente son los que sí deben de ir en el protocolo y lo que les decía hace un rato antes que nada brindar una contención psicológica que como ya les decía esa primera atención pudiera no ser dada por un psicólogo pero sí con una persona que tenga una sensibilidad al tema y una preparación del tema para poder dar una contención positiva luego generar un ambiente positivo para la atención que es lo que les decía inclusive hasta el tipo de luz de ventilación del lugar es crucial para atender a las personas contar con personal capacitado y eso sí ya lo veíamos más por el tema inclusive jurídico porque a veces los que atendemos los que ya nos dedicamos a esto derechos humanos género y demás pues sí somos sensibles al tema inclusive de pronto nos salen ahí las cuestiones ya de cultura o demás pero bueno en el sentido estricto ya estamos más preparados si somos más sensibles al tema pero qué pasa cuando ya se van a un tema jurídico a un litigio por ejemplo en el tema laboral está muy clara la normatividad de cómo instrumentar un acta administrativa entonces en esa acta administrativa se prevé quiénes son las personas que van a participar y entre ellos se dice que debe de haber el representante sindical la la persona la víctima el presunto agresor y los testigos de carga y de descarga qué pasa ahí que se presta a que haya un careo no a que haya una confrontación y obviamente en este tipo de situaciones de violencias de género lo último que quiere la víctima es ver a su agresor no este sin embargo ahí si hemos tenido esa barrera porque los abogados o abogadas mujeres en el sentido frío de la norma nos dicen sabes que la norma me dice que así se tiene que instrumentar el acta pues si ya lo sabemos pero tienes que ser sensible al tema no no ya hoy en día se ha venido platicando más y este y ya todo lo que es violencia de género cuando se va a instrumentar el acta administrativa se procura que o se prevé que las personas no vayan a tener la víctima y el agresor no vayan a tener contacto alguno no pero para ello insistimos debe de haber un personal capacitado que tenga que haya lugar que debe de haber también en un protocolo un diagrama de atención yo otra vez de manera personal creo que un protocolo considero que un protocolo y según la definición también por el diccionario de la lengua española un protocolo es un ABC yo he visto inclusive ayer me mandaban un protocolo que no voy a decir la institución porque no me vayan después a linchar pero es un protocolo de 125 páginas y yo lo que me pregunto es una víctima en el estado en el que está de estrés de tristeza de todas las emociones ahí conjugadas se va a poner a leer 125 páginas para prepararse para saber cómo atender su situación entonces yo creo en sí que el protocolo debe de ser muy breve y debe de ser un ABC sobre todo en el apartado de la atención pero además como lo hemos visto también en muchos protocolos debe de haber al final del día ya está todo el texto de 20 artículos si quieres pero hay un diagrama de atención es es decir donde van poniendo paso uno tal dos tres cuatro y se acabó no estos son los puntos que hay que hay que seguir y este y y sirve o es una herramienta muy práctica para las personas entonces por lo general este diagrama lo ponen al final del documento al final del protocol que es importante también en un en un protocolo ejemplificar conductas ojo hay que cuidar mucho la redacción poniendo que que son ejemplificaciones este que no son de ninguna manera limitativas no pero si hay muchas conductas reiteradas muy comunes que ya podemos ir ejemplificando como pues el maestro o la maestra que se pasea en el salón durante la impartición de su clase y que va tocando los hombros o alguna otra parte del cuerpo de las alumnas o de los alumnos el maestro o la maestra que solicitan un tipo de vestimenta especial para las mujeres sobre todo con el pretexto de que van a tener un examen o que van a ir a una práctica especial pues que tienen que ir vestidas de manera formal y que eso de la manera formal significa que las mujeres van de falda o de vestido ¿no? en fin un sinnúmero de ejemplos que podemos poner y por eso ponemos ahí que son de manera enunciativa más no limitativa pero sigue algo que vaya dando más claridad para que la víctima pueda identificar la conducta pero además también para que los presuntos agresores o los agresores al leer este documento vean nos ha pasado a nosotros en las capacitaciones que damos en las unidades académicas maestros que literalmente han alzado la mano y la voz y nos dicen pues perdón al partir de hoy voy a cambiar mi conducta porque yo no sabía inclusive que estaba transgrediendo ¿no? que estaba violentando cuántas veces no hacen bromas por querer amenizar su clase hacen bromas llenas de violencia ¿no? y a veces no nada más hacia las mujeres sino a las personas de la diversidad sexual o a a los mismos hombres ¿no? por el por el hecho de ser los machos ¿no? este les hacen muchísimas bromas durante la clase que al final del día implican o están generando violencia luego pues un registro un registro claro de recepción y seguimiento de las denuncias este ahí también es bien importante saber qué área nuevamente adentrándome en el en el en el caso del Instituto Politécnico Nacional tenemos muchísimas áreas o varias áreas que estamos comprometidas y que estamos facultadas para atender las los actos de violencia de género insisto pues más reiterado acoso y hostigamiento pero ya el momento de rendir algún informe no resulta que los datos están dispersos nos pasa comúnmente que nos llegan las solicitudes de acceso a la información las solicitudes de transparencia y entonces nos piden la información abogado general a defensoría a género y pues cada quien al comité de ética también y cada quien da su récord de las que recibimos pero algunas de esas pues obviamente se repiten porque vinieron a defensoría pero también abogado en fin entonces es necesario dar esa certidumbre entonces dentro del protocolo nosotros ya estamos previendo que sea una única instancia la que tenga ese registro de los de las denuncias que se están que se están recibiendo y obviamente también una sola instancia la que les vaya a ir informando a las víctimas del seguimiento que se está dando y del estatus sobre todo que cada que cada denuncia guarda otro de los contenidos pues sería la apertura a modificaciones hace unos días fuimos a CONAVIM precisamente entrevistarnos con la maestra Alejandra Hidalgo que no sé si algunos de ustedes ya han tenido contacto con ella pero ella prácticamente se está especializando en dar atención y en revisar los protocolos de las instituciones de educación tanto privadas como públicas entonces pues ella nos retroalimentó con varios comentarios pero nos decía muy importante el que el protocolo obviamente en los transitorios pues contemple que ese protocolo puede una puede ser modificado pero además que va a estar siendo revisado y adecuado constantemente conforme a las necesidades y a las situaciones que se estén dando en las unidades académicas entonces eso serían como los contenidos específicos positivos digamos y los negativos que hemos encontrado en otros protocolos y que en el intercambio insisto con las instituciones que nos han orientado para la elaboración de nuestro protocolo pues no debemos de tener uno de ellos es la revictimización un punto muy importante muy valioso a considerar por eso les decía hace un rato que nosotros optamos por armar este grupo colegiado a efecto de que la víctima por una ocasión únicamente narre su versión de los hechos decirle que tiene que entregar su relatoría o a veces nos llegan ya con el documento por escrito entregar sus pruebas y ya hasta que se lleve un procedimiento laboral o administrativo penal bueno ahí sí habrá la necesidad de volver a la mejor a dar una declaración o a contestar a desahogar testimoniales pero obviamente esas ya no con el afán de revictimizar y este bueno ese es uno de los puntos la otro punto muy importante la conciliación encontramos en algunos protocolos que inclusive tienen curiosamente como catalogados la gravedad de la de la violación digamos o de la violencia y luego este pues en caso de que la violencia no haya sido tan grave pues una de las medidas que contemplan es la conciliación yo no sé ustedes pero conforme a la experiencia y como mujer además pues para mí es lo mismo que me que vaya yo pasando y me griten puta a que a que haya una violación por ejemplo y disculpen la grosería ¿verdad? este a que haya una violación actualmente como está el contexto social y cultural en nuestro país no creo que que estemos capacitados ni preparados para tener una nivelación o una un escalafón digamos de este de de la violencia de género ¿no? Entonces insisto esto de de decir se considerarán acciones graves no tan graves leves para mí no es una vía correcta y luego menos el conciliar ¿no? como le dices a una víctima pues que vaya ahí con con su agresor otra vez a confrontarse con él o a verse de frente y este y luego todavía pues que vayas ahí a disculparlo por la conducta que tuvo hacia ti ojo es muy importante conciliar nos referimos precisamente a esto que acabo de explicar y que con eso ya dan carpetazo o cierran el expediente lo cual es muy diferente a medidas preventivas a la mejor de sí hacer que la persona el probable agresor firme algún compromiso de no acercarse más a la víctima y demás pero esos esos documentos o esos compromisos serán únicamente mientras no se resuelva ya el procedimiento sancionatorio a que haya lugar entonces ese sería un aspecto que recomendamos o sugerimos no contemplar dentro de los protocolos otra situación que me llamó la atención también en algunos proyectos inclusive uno que me que me pidieron revisar de una institución educativa comprometer recursos económicos creo que el espíritu de un protocolo es más que nada insisto en darle una vez sea a la víctima en darle herramientas para que sepan a qué instancias recurrir y y y prevenir además qué instancias vamos a a hacer las acciones de prevención y cómo las vamos a hacer más que el tema de este pues pues ver qué se puede y no hacer con recursos económicos yo veía les digo en este proyecto que me habían mandado entiendo que lo habían hecho un grupo de alumnas todavía no tenía como el aval de la institución este pero ahí pedían que se contratara personal para A para B para C y luego decir que se iban a poner instalaciones de tal o cual tipo y que iba a haber un fondo económico para la ayuda y demás entonces insisto ante nuestra realidad y la austeridad que estamos viviendo en el país y y en específico en las instituciones de educación sobre todo pues las públicas creo que no es bueno comprometer algún recurso económico que después lo digo porque después no lo vayamos a cumplir ¿no? si hubiera el dinero por supuesto que sí pero sí es bien importante medir mucho cuando cuando hacemos este tipo de compromisos y luego otro de los temas pues enfocarse en un solo sector de pronto los protocolos pues ya van muy dirigidos a cuando el docente haga esto o cuando los alumnos el alumnado haga esto y no contemplan el cúmulo ¿no? inclusive no prevén que no son solo los docentes que también hay funcionarios funcionarias los prefectos también este en mucho en muchas de las situaciones que atendemos aquí en el instituto pues los prefectos son unos generadores de violencia reiterada ¿no? por una de inicio por su función que tienen como de poner orden pero en ese orden este empiezan a violentar una serie de derechos de las personas entonces bueno pues estos son los las observaciones o los contenidos que hemos venido trabajando les digo el mismo grupo que les comento que nos dedicamos a atender los asuntos pues es el mismo grupo que estamos trabajando en el protocolo del instituto y este es la retroalimentación que hemos tenido pero además ya hemos asistido a la CONAVIM para para que nos den también mayores este datos e inclusive ya estamos a unos días de mandarles a revisión nuestro protocolo y este y ahorita en el caso de la Defensoría específicamente estamos teniendo un curso por Indesol que igual si gustan podemos ahí establecer el contacto porque Indesol está dando ahorita la capacitación aquí en la Defensoría son cuatro van a ser cuatro sesiones de cuatro horas pero nos están apoyando mucho para poder delimitar todo el tema de violencias de género acoso y estigamiento y se supone que al final del día o sea en la cuarta sesión ya nos van a dejar encaminados o preparados para la elaboración de un protocolo o para ya tener los contenidos de un protocolo entonces pues estas observaciones las hemos recopilado de todas estas instancias ¿cuáles son las consideraciones generales que tenemos para para elaborar o más bien una vez que ya esté elaborado el protocolo primero nos decían muy importante en CONAVIM debe de haber una difusión constante nosotros en este aspecto estamos previendo que cuando una persona ingrese a trabajar al instituto o cuando el alumnado igual de nuevo ingreso llegue al instituto hacerles entrega del protocolo y darles talleres pláticas de sensibilización para que conozcan el protocolo y obviamente para que sean conscientes de la tolerancia cero en casos de violencia de género y de fácil acceso pues se refieren obviamente a que prácticamente nos lo dijeron así de manera directa tú abres la página principal de la institución educativa y lo casi lo primero que te aparece o debe aparecer es el protocolo y en el caso por ejemplo otra vez del instituto que tenemos varias unidades académicas y algunas otras dependencias administrativas que cada una maneja un sitio web específico también en esos sitios web debe de aparecer el protocolo luego lo que también comentábamos la la acción afirmativa digamos de consultar a la comunidad respecto a que cuáles han sido sus vivencias esto de hecho lo vamos a hacer nosotros la semana que entra cuáles han sido sus vivencias y cuáles son sus aportaciones según su experiencia para que el protocolo lo contemple o lo considere dentro del documento que se está elaborando es muy importante sobre todo otra vez acercarnos al estudiantado a las alumnas a los alumnos para que ellos con más en sus vivencias nos den también herramientas de situaciones que debamos considerar en este protocolo y un lenguaje incluyente también en muchos de los protocolos hemos encontrado cuestiones muy interesantes muy positivas están dependiendo y demás pero resulta que toda la redacción del documento está en masculino y te hablan del alumno y te hablan del agresor y lo único que sí la violentada o la mujer afectada y dejan de fuera pues cuestiones que a lo mejor sí sabemos que el cúmulo de afectaciones es hacia la hacia las mujeres pero pues tenemos y hemos visto que cada vez crece más la violencia hacia personas sobre todo de la diversidad sexual y que bueno también los hombres heterosexuales a lo mejor en un porcentaje muy bajo pero ya empiezan a destaparse las violencias hacia ellos ¿no? Entonces estas son digamos las consideraciones generales que tenemos nosotros y pues yo quisiera ya ocupar el tiempo que nos resta casi media hora pues para que platicáramos y precisamente lanzar como detonante esta pregunta que a lo mejor va a causar mucho ruido pero pero es una realidad vamos las personas últimamente hemos enfocado todo a la violencia de género y lo hemos homologado que ya nos explicaron en las reuniones anteriores que no es exclusivo de las mujeres pero sin embargo queremos minimizar o de pronto queremos no ver qué pasa con las violencias hacia otros sectores insisto a la diversidad sexual hacia los mismos hombres por qué no nuestro protocolo pudiera contemplar estas situaciones y otra cosa muy importante cómo garantizar los derechos de todas las personas actoras en este tipo de situaciones es decir no irnos a la mejor nada más sobre la sanción sabemos los que hemos estudiado derechos sobre todo que el espíritu de la norma en México sobre todo en materia penal pues es la reinserción social es decir reincorporar a las personas que han delinquido a la sociedad luego entonces por qué ahora en los casos de violencia de género pareciera no haber tregua no en el caso de nosotros del instituto hemos sido muy cuestionados porque pues quieren que si una persona acusa a otra de inmediato se le separe del cargo se le despida y que después se investigue y yo honestamente y regresando a como inicié la participación en un sentido amplio en una visión de mente y corazón a los derechos humanos por qué no respetarle sus derechos a todas las personas y por qué volcar esto a lo mejor en un tema ya de intolerancia entonces una pregunta detonante a lo mejor muy polémica pero me gustaría conocer las opiniones de ustedes muchas gracias hola paloma mira acá como siempre sirvo un poco de moderadora acá Zaira dice efectivamente el tema de violencia de género se centra en las mujeres y agrega qué estrategias se podrían retomar para atenderla de forma integral lo cual me parece una importante pregunta porque ves que siempre la cuestión del género está focalizada y pensamos que solo es hacia las mujeres y básicamente quizás no hacia a veces lo femenino también que tiene que ver y también más o menos apareció esta discusión que vos tuviste presente creo en la primera sesión pero sí apareció en la segunda sesión de cómo esta cuestión también no solo es de las mujeres porque también habría que pensar qué es una mujer y todas esas cosas que nos siguen dando vueltas ¿no? ¿cuál sería el concepto de mujer que entraría ahí? ¿no? porque si la comunidad LGTB está si no o sea hay muchos parámetros que como bien dijiste para mí son importantes a partir del uso del lenguaje que tengamos en cuenta ¿no? y más en un documento que está escrito que está aprobado que se difunde entonces bueno acá ella agrega Zaira de forma integral violencia a la mujer hombres y diversidad sexual ¿no? entonces aquí aquí bueno te dejo la palabra muchas gracias pues sí como comentábamos creo que la elaboración de este protocolo ocupando un lenguaje incluyente nos va a abrir un poco el camino a esta situación y de ahí después detonar derivar pues precisamente en la atención este y en el lenguaje incluyente pues obviamente queremos decir esto que se lea en el documento que no importa si eres hombre o mujer que si tú estás siendo víctima de violencia igualmente por parte de un hombre o de una mujer tú vas a tener garantizada tu atención tu debido proceso y tu seguimiento este creo que que esa sería una estrategia clave y detonante para empezar a involucrar o incorporar esta cultura insisto yo este aunque tengo mi lado feminista y y todo esto creo que que no estoy cerrada al tema de que pues también los hombres pueden ser víctimas y les decía este otro segundo punto porque aquí nos ha pasado vamos hablo con conforme a la experiencia no es que yo me lo inventé este que pasa cuando cuando la persona fue acusada injustamente a lo mejor por otro tipo de intereses o inclusive cuando si se logró comprobar por qué no lograr la reincorporación de esa persona hacia la este hacia la comunidad hacia sus actividades por eso nosotros estamos ponderando tanto a este centro de investigación y atención del comportamiento que les comentaba porque uno de los proyectos es precisamente eso si abrimos un apartado en ese centro donde van a enseñar a las personas a manejar las conductas agresivas no a manejarse ellos o ellas cuando tengan esta tendencia a realizar conductas este agresivas obviamente ahí pues sabemos que en este tipo de violencias de género hay situaciones que implican ya la comisión de delitos y pues luego entonces se tendrá que actuar también en consecuencia pero hay conductas que creo yo se pueden manejar y les decía si bien es cierto no hacer una conciliación si hacer una condición o condicionante digamos y preverlo insisto otra vez en el protocolo que hay este tipo de condicionantes que el presunto o la presunta agresora se sometan a una atención psicológica para posteriormente verificar el seguimiento y verificar que estén en este en condiciones de retomar a lo mejor su actividad académica o cualquier otro tipo de actividad que estén desempeñando dentro de la institución educativa hoy veía por ejemplo en la UNAM acaban de hacer un comunicado en donde el director perdón en el rector informa que se han tomado o se han realizado suspensiones académicas es decir independientemente de los procedimientos laborales o administrativos a que haya lugar están realizando suspensión académica que es muy similar a las que estamos haciendo en el instituto y que también estamos previendo en nuestro protocolo este el separar a la persona de cualquier contacto con el alumnado pero para qué o sea si ya la separaste pero no es nada más por callar voces o por decir este ya no ya no digo hay un dicho muy muy este muy popular que dice muerto el perro se acabó la rabia y pues precisamente o sea no es con esa intención sino por el contrario lo separas si de esa actividad académica pero qué va a ser la persona durante durante ese tiempo y durante que se define su situación laboral o administrativa conforme a derecho pues ahí es donde queremos prever que lo que haga es ir a una atención psicológica a desarrollar talleres inclusive pláticas de sensibilización para insisto que se haga una consideración o una evaluación de si puede o debe seguir este desarrollando sus actividades ¿no? Entonces ese es para mí un punto muchas gracias te sigo leyendo Rosario Ochoa dice mi nombre es Rosario y estoy en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos en esta búsqueda de buenas prácticas para la atención y prevención de la violencia de género el IPN ha sido perdón perdón que me salí ha sido una institución en donde hemos podido consultar y revisar la información pública que comparten el tema que yo también pensé en eso justamente que ustedes tienen mucho material en su página web muchos libros de hecho de lenguaje inteligente de corresponsabilidad creo que tienen talleres o sea creo que eso también es una de las cosas que tenemos como objetivo en la red de poder digamos compartir este 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 material que tengan ustedes o la institución de educación superior que quieran pasarnos eso y poderla difundir ¿no? Bueno por otra parte Mariana Vázquez dice considero que cada protocolo debe concentrarse en lo que está apartado bajo la concepción de violencia machista de esta manera no está siendo cerrado el espacio para los hombres pero está amparado dentro del ámbito de la violencia heteronormativa por razones de género la violencia social está tipificada y usualmente es lo que mejor está establecido en los reglamentos internos tanto de las universidades como de las empresas lo que está relacionado con la violencia de género no lo están eso es solo un comentario que si querés después agregar algo y la pregunta de Rosario Ochoa que es la persona que te hablé antes de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos pregunta ¿con quién podríamos contactar para consultas más personales y en corto sobre el tema? Ok bueno respecto al primer comentario y pregunta yo sí quisiera ahí también hacer la acotación en los materiales precisamente en las herramientas que hemos desarrollado en el Instituto Politécnico Nacional pues estamos en toda la disposición de invitarlos o invitarlas hasta armar a lo mejor algún taller en específico en el caso de Defensoría tenemos un taller muy interesante que es para la resolución no violenta de conflictos y tenemos talleres y pláticas vamos se le puede dar las dos modalidades dependiendo como nos lo solicite la dependencia Politécnica de acoso y hostigamiento en materia de derechos humanos entonces estos contenidos estas pláticas las podemos compartir sociabilizar no me pudiese comprometer a ir o visitar cada institución educativa porque no nos damos abasto desafortunadamente por la baja de recursos humanos en la Defensoría pero sí invitarles cuando desarrollemos o armar una a la mejor aquí en el instituto para que la 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 compartamos y ustedes la puedan replicar con todo gusto y ajustar a las necesidades de cada una de sus instituciones respecto a los materiales en sí eso los maneja más el área de género porque aquí entre nos ellos son los que sí tienen dinero la Defensoría no tiene presupuesto asignado trabaja con el con el auxilio digamos de la Secretaría General que ellos nos van dando recurso para nuestra operación diaria pero género pues sí tiene recursos directamente y van generando todos estos materiales ahorita al finalizar les voy a poner mi correo electrónico y mi teléfono y con mucho gusto me pueden contactar y a través de mí podemos contactar al área de género para intercambiar materiales o más bien compartirles materiales y en el caso de Defensoría pues les digo les ofertamos estos contenidos de los talleres y de las pláticas que tenemos desarrollados y respecto al segundo comentario ahí yo nada más recalcaría si efectivamente en la en la normatividad ya se contemplan muchas situaciones de este tipo pero encontramos también que hay mucha normatividad obsoleta otra vez vuelvo al caso particular del instituto dos de sus herramientas básicas de trabajo es la ley orgánica y el reglamento interno que son los dos instrumentos normativos más importantes del instituto y sin embargo son documentos de 1986 de 1994 que pues obviamente a pesar de que si traen una visión ya más amplia abierta como esto que les decía cometer actos de violencia sin decir dentro o fuera este si traen una visión más amplia pero que obviamente resulta a todas luces importante hacer una adecuación a las necesidades sociales de hoy ¿no? entonces si es es importante precisamente sí tener en cuenta la normatividad pero también estar viendo que esta se actualice y se adecue a la situación de hoy o a la situación actual muchas gracias muchas gracias Paloma yo solo copié en el chat la dirección del IPN género que desde ahí se pueden bajar varias cosas no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentario o no sé pedido lo que necesiten o quiere tomar el micrófono y hablar directamente en lugar de escribir tenemos todavía unos minutos bueno creo que no acá Micael Ariza dice que simplemente quisiera agradecer el espacio y la charla y Rosario pregunta los datos de contacto y están en este momento ahora en la diapositiva de todas maneras recuerden que cuando apenas termine Paloma con sus dos exposiciones de hoy y de mañana jueves van a editar la grabación y la van a subir al canal de YouTube de la UDUAL lo mismo que después Paloma si nos puedes pasar las diapositivas hacia el viernes y así hacemos lo mismo que con la gente de la Universidad Nacionalista de Yaneda para que todo el material quede junto también desde Costa Rica Alejandro Gabriel Betancur agradece la charla y la información y Zaira dice sin duda alguna esta temática se debe de implementar en las instituciones de educación superior yo nada más quería agregar que simplemente que en esta cosa de que le pusimos al taller violencia de género y que la idea de la red tiene que ver con los géneros y que fue algo que comentamos siempre con Malena y Victoria antes de la creación de la red porque justamente queríamos movilizar ese término género que solamente implicaba a la mujer y además que también bueno lo puse en el chat pero yo creo que también también existe la violencia entre las mujeres o sea no solo entre mujeres hacia hombres sino que entre las mismas mujeres y sabemos que muchas veces es una violencia también naturalizada entre entre colegas por la competencia o por lo que sea ¿no? entonces creo que también no sé si me podría podría referirme a eso pienso estoy de acuerdo con la cuestión de la violencia machista porque creo que la violencia machista la tenemos incorporada a las mujeres y esa es también la que de alguna manera hay que desestructurar como le toca a muchos hombres bueno esa es mi opinión acá Mariana Vázquez Cortés dice también muchas gracias es muy importante que el tema de violencia de género se ha instalado en la asumbración y Cecilia Cruz que bueno que es nuestra que nos apoya un montón de comunicación les está otra vez copiando la sesión anterior en YouTube y también la nota esta de la roja así que bueno si nadie más quiere decir más nada no sé Paloma si querés agregar algo sí pues únicamente reiterar también el agradecimiento por la invitación por las personas que nos dio un favor de de conectarse y de retroalimentarnos con sus comentarios y pues sí sin duda a lo mejor un poco dentro de los ejemplos o de las vivencias que les quisiera compartir el día de mañana pues vamos a tomar este tema que decías Annalita en importante hoy por hoy insisto la violencia hacia las mujeres sigue siendo un porcentaje mayor y muy alto además sabemos que seguimos siendo el grupo vulnerable pero también en esta en esta ya transformación que se está viviendo pues ahora nos estamos violentando entre nosotras no simplemente por el hecho a veces precisamente de no ser tan pues tan radical o a lo mejor simplemente por no combatir de la manera que algunas otras están combatiendo y las que queremos irnos por la vía pacífica un poco más apegadas a Gandhi de pronto somos ya también criticadas o violentadas o simplemente en el afán de posicionarse en algún otro ámbito político profesional pues igual ayer me decía una persona que me dijo no vayas a decir que yo lo dije pero dice la realidad es que las mujeres cuando nos toca liarnos a a a a golpes o a a lo mejor no golpes físicos sino de palabras y demás somos muy agresivas ¿no? y este y cuando es una a una y tenemos a veces unas conductas muy agresivas este que también te dejan mucho mucho que pensar o por otro lado pues también de pronto estamos ahí sembrando la semillita de de odio hacia los hombres y entonces al rato en unos años unos siglos pues entonces ahora ya vamos a tener estos mismos foros pero al revés ¿no? ahora ya ya los hombres violentados entonces creo que sí es bien importante que logremos tener ese justo equilibrio y sobre todo que logremos transmitirlo a las comunidades con las que interactuamos ¿no? Sí totalmente de acuerdo además sabemos que se parte de una grieta de desigualdad entre el hombre y la mujer pero sí es cierto que no hay que justamente evitar los esencialismos que por eso hablamos de género y de género y no pensar que las mujeres somos todas buenas y los hombres son todos malos ¿no? que finalmente lo digo así muy rápido pero siento que 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 sí se cree mucho así o se instala esa idea por eso pensaba en lo femenino y esto que decís vos de la cuestión de las feministas me sumo a vos a la cuestión Gandhi porque sí siento que hay mucha violencia respecto a todo como de qué manera hay que posicionarse y sí no sé los hombres que están acá presentes que me dan mucha alegría que si también pensar si los hombres pueden o deben o tienen derecho o no sé todas las cosas ¿no? cuando en realidad este es un trabajo conjunto porque no estamos solas y ellos tampoco están solos ¿no? es así además de exigir un montón de variedades en esto que no se llama solo hombres y mujeres ¿no? que hay un montón de cuestiones así que bueno a toda la gente que estuvo conectada les agradecemos un montón yo Paloma te agradezco a vos abiertamente porque realmente su conocimiento es buenísimo que lo podamos transmitir de esta manera y sobre todo que podamos romper las distancias digo yo un poco dos cosas quería pedirles a las personas que se conectaron ahora si por favor me pueden dejar su correo electrónico porque después hay acuerdos que hacemos de que les envíe el material o no y al fin no tenemos registro no podemos saber quién estuvo en conexión y quién no eso por una parte por otra parte recuerden que mañana es el jueves por este mismo canal y a la misma hora ¿no? es el segundo encuentro otra vez con Paloma y el jueves 21 es el último encuentro con la gente de la Ibero eso por mí sería todo muchas gracias buena tarde buena tarde para todas las personas saludos gracias gracias